Vete a la verga, what the fuck ¿En qué momento? A ver Es Spider-Man Lotus Algo me pasa, ah maldito Algo me está pasando, algo me está pasando Me dormí Ey, ey, ey Es Duxo Es un re-day Es un re-day muchachos Vino, vino al cine Ojo, ojo No Na ¿Quién es él? No, es Spring No es Spring Anonymous Es Spring Duxo Un par de partidijillas Un par de partidijillas, vale Partidijillas No Es cine, es cine Mira el re-day, es re-fan No, baila re-day, baila Más en cabeza de re-day Más en cabeza de re-day Re-day cuando Duxo sube un video Que mierda